Primado de Pedro Encontramos en el Evangelio el relato del llamado de los apóstoles. Menciona a Pedro y su hermano Andrés como primeros en ser llamados. Mateo capítulo 4 versículos 18 al 20 Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, les siguieron. Mateo capítulo 10 versículo 2 En todas las menciones de los apóstoles siempre se cita en primer lugar a Pedro. Pasaron muchas cosas en este tiempo. Jesús anuncia que Pedro lo negaría tres veces y así pasó. Tres veces lo niega. Pero Dios sabe y tiene un plan con Simón. Vemos que después de la resurrección, es Pedro quien es el primero que se acerca a Jesús. Jesús pregunta tres veces a Pedro, confirmando su fe. Juan capítulo 21 versículos 17 Le dice por tercera vez Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Pues así como negó tres veces, tres veces confirma su fe. Además, que esta vez hace algo especial. Y solo a él, en ese primer momento, encarga y dice, apacienta mis ovejas. Apacientar significa enseñar, guiar, conducir, encargo de confianza. Además, Jesús sabía lo complicado que sería todo. Además de confiar la fe a Pedro, encomienda propiamente a él otra tarea especial. En primicia, Lucas capítulo 22 versículos 31 al 32 Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder, cribaros como trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Ya eran bautizados todos, ya recibieron la comunión. Ahora, por medio de Pedro, ya confirmado, lo envía a confirmar a todos sus hermanos. Importante es en Mateo capítulo 16 versículos 17 al 19. En estas palabras se dirigen inmediata y exclusivamente a Pedro. Ponen ante su vista, en tres imágenes, la idea del poder supremo en la nueva sociedad que Cristo va a fundar. Pedro dará a esta sociedad la unidad y firmeza inquebrantable que da a una casa, el estar asentada sobre roca viva. Pedro ha de ser también el poseedor de las llaves, es decir, el administrador del reino de Dios en la tierra. Las llaves son el símbolo del poder y la soberanía. A él le incumbe, finalmente, atar y desatar. Es decir, según la terminología rabínica, lanzar la excomunión o levantarla. O también interpelar la ley en el sentido de que una cosa está permitida. Desatada o no atada.